Hola, me llamo Raúl Cifuentes, llevo años escribiendo en mi propio blog de cine de terror, pero hoy vengo a hablaros de mi nuevo proyecto, FangoFan, un nuevo canal de Youtube. ¡Dios mío! ¡Me ha roto el cuello! Son muchos los que han hablado durante años de cine de terror y fantástico, pero al final decidí que si alguien quiere hacer algo bien, debe hacerlo el mismo. Este será mi primer canal de Youtube, ¿y queréis saber una cosa? Lo estoy pasando bomba. Solo he pretendido hacer un canal de Youtube de terror como Dios manda. Venid a pasar un rato conmigo y con mis amigos a FangoFan. Pasad un rato en la oscuridad. Prometo dejaros aterrorizados. Y yo cumplo mis promesas. Yo soy Dios. Todo el terror. Todo el horror. Horror del horror presenta. El nuevo blog de cine de terror. FangoFan. . FangoFan. 想 tu. Est science. A partir de la тоже. Hablar. Se necesitan. Quiero. Altyaz. Os Guorang Speaker. Borja. Otra chan. Tenanciareading. Oórter. Abbornos. Obrточ. Abbornos. ¡Gracias!